Bellas melodías de Guadalupe Trigo Fuerte el aplauso Adelante Venga chatito Ay chatitos Lo toma muy en serio Espero que no les llegue al corazón esta canción O que si no, si les llegue Y bueno esta canción se llama Hoy nos salgo a la cantina Si la sintieron verdad Y bueno esta canción Hoy nos salgo a la cantina Ven cerquita Esta noche La paso afuera No me espera Otro querer Que sea tan bueno Como el tenerte aquí No más Tengo llanto Tengo penas Que contarte La miseria Me ha visto Derrumbado He luchado He luchado Por darte Pues que estés En el olvido No alcance a ser No alcance a ser Muy leído Ven chatita Ven chatita Hoy nos salgo A la cantina A la cantina A la cantina Ven cerquita No más No más No más Conmigo Tengo Tengo llanto Tengo llanto Tengo penas Los jornales Los jornales No son buenos Si me pierdo Y soy mal Agradecido No más Conmigo En el olvido No alcance a ser Muy leído Ven chatita Hoy nos salgo a la cantina Ven chatita Muchas gracias Pues aquí seguimos